Rogue, Altima, Murano o Máxima, maneje su auto nuevo Nissan sin pagos por 90 días. En Bill K. Nissan en Downers Group, obtenga 0% de financiamiento por 72 meses y hasta $12,000 de descuentos en vehículos nuevos Nissan. 2015 Altima, por menos de $18,000 o $159 al mes. 2015 Nissan Rogue, por solo $19,397 o $169 al mes. Bill K. Nissan, 1601 Avenida Ogden en Downers Group. Gracias por ver el video.